Hola a todos, a otro video más de Genshininpa, vamos a continuar que lo dejamos aquí, que tenemos que ver el tema de las cartas, hay que leerla, echa un vistazo al tablón de pistas y lee las cartas, así que bueno, vamos a ver que es lo que hay, tablón de pistas, a ver, lee las cartas sobre una flor que no existe en este mundo, una flor que no existe en este mundo, a ver, lee la carta de Tignaris, la albedo, la sacaraosa y la albedo, ok, a ver, Tignaris, la madre que te parió, la madre, ok, esto va a ser un capítulo de lectura, verdad, separadamente de ustedes, estoy reflexionando sobre las palabras de la profecía, una flor que no existe en este mundo, parece más bien una paradoja, si nos paramos a pensar, no es posible tener conciencia de una flor inexistente, y si existiera, entonces ya no cumpliría el enuncio de la profecía, así que creo que la respuesta no tiene que ser necesariamente una planta real, no obstante, y sin ánimo de ofender, también cabe la posibilidad de que quien formuló esta profecía no conociese todas las plantas de este mundo, y no creo que nadie sea tan arrogante como para hacer tal afirmación, de modo que alguna planta exótica y poco conocida podría ser también la respuesta, junto a esta carta, una lista de plantas bastante poco comunes, cada una con una breve descripción, espero que entre ellas esté el nombre de la planta que buscan, mis mejores deseos, Tignari. Ok, no fue tan larga, Albedo, a ver, si pensamos en el enunciado, una flor que no existe en este mundo, parece indicar que no se trata de ninguna planta existente, ni tampoco de ninguna planta que pueda cultivarse mediante técnicas especiales, por tanto, creo que deberíamos asumir una perspectiva más amplia, por mi parte, he recorrido a mi experiencia para llegar a una conclusión, Zacarosa también vino a discutir conmigo este asunto, y mientras escribo esta carta, parece que aún sigue dándole vueltas en la cabeza, así que de momento no revelaré mi respuesta, mejor se la cuento en persona, espero que cuando nos reunamos todos traigan también sus respuestas, entonces cuídense, Albedo. A ver, y la carta de Zacarosa. A ver, es un poco raro meter una carta en el buzón que hice yo misma, pero en fin, ya tengo mi respuesta. Al principio pensé que era una flor creada mediante técnicas alquímicas, cumplirla con el requisito de no existir en este mundo de la profecía, pero luego llegué a la conclusión de que más que crear directamente una planta, un dispositivo con forma de flor creado mediante la alquimia, satisfaría mejor el enunciado de la profecía. Así que mi conclusión es, un reloj con forma de flor, la vida es su caminar interminable rosa contra el reloj y las flores corrientes circulares en el tiempo hace girar las hojas y con ellas las agujas del reloj. Ok. Las otras cartas. A ver, un guía que nunca pierde el rumbo. Tenemos Muna, Bennett, Albedo, Mika. Vamos a dejarla de Muna, vamos por orden porque si no me voy a perder. En el mundo no hay nadie que no se pierda alguna vez, pero mientras siga ardiendo en nuestro corazón la voluntad de ayudar y guiar a otros, tenemos como un barco que flota eternamente en el mártir hundirse. Aunque no he hecho ninguna adivinación al escribir esta carta, tengo el presentimiento de que comprobaremos juntos la veracidad de esta profecía. Pueden acercarse a mi casa, llamarme y cuando lo necesiten, les aseguro que saldré. Muna. Ok. Siguiente. Bennett. He pensado mucho sobre esto, nunca me apareció que algo así tendría nada que ver conmigo hasta que vienen a verme. Ya saben que no soy el más indicado para guiar a otros, ya que todavía me falta mucho que aprender. Si hasta sigo buscando la forma de que este mundo me trate bien, jaja. Pero si me preguntan quién podría ser de ayuda para contestar esta pregunta, mi amiga Fitch y su amiga astróloga, Muna, han visto muchos mundos y no te ven enfrentarse a nada. Creo que podría ser la persona que están buscando. Esa es mi respuesta. Buena suerte a todos. Bennett. Ok. Y nos vamos con Amber. A ver. Hacer de guía es una enorme responsabilidad. Y yo no estoy a la altura, pero estoy dispuesta a hacerme amiga de todos. Eso se me da bien. Siempre escucho con atención, así que si alguna vez les preocupa algo, vengan a verme. Para usar una analogía, soy como una antorcha en medio de la naturaleza. Mientras siga ardiendo, podré iluminar a todos. La frase que voy a decir ahora no la puede ver Kolei. Y si está leyendo Kolei, deja de hacerlo. Bueno, precavida, precavida. Aparte de esto, últimamente me preocupa un poco Kolei, aunque ya no está enferma, parece un poco alicaída. Es como si algo le estuviera quitando el sueño. Aprovecharé para escribir mi deseo aquí. Espero de todo corazón que Kolei pueda descifrar la profecía y ser feliz. No importa dónde viva o en qué tipo de persona se convierta en el futuro. Nosotras siempre seremos amigas. Nada de salvadora ni salvada. Sino amigas siempre y llanamente. Ámbar Ok, sigamos con Mika. Hola a todos, aquel que reciba esta carta. No esperaba encontrarme con una pregunta así, así que al principio estaba bastante perplejo. A mí solo se me da bien guiar en lo que a dirección se refiere, pero en la vida soy un ámbar perdida que siempre necesita que otros la guíen. A ver la pregunta, intuí en que podría ser de ayuda. He intentado dibujar un mapa de distribución de vegetación para Tinaris y Kolei. También he preparado para Sino un calendario de avistamiento de dragones. Ajunto ambos documentos en esta carta. Durante los próximos días estaré patrullando con la capitana y también tengo que dibujar algunos mapas para la señora Lisa. Así que lo siento mucho, pero solo podré acompañarlos en espíritu. Mis más sinceras disculpas. Espero que el mapa y el calendario les sea de utilidad. Mika Ok, eso ya estamos y nos vamos para alguien que nunca mentirá. ¿Nunca? Sí, nunca mentirá. A ver, tenemos a Sino, tenemos a Rosare y tenemos a Razor. A ver, con todo es Samen, como todos Samen. Yo no suelo mentir, esto es algo que tiene que ver con mi propia experiencia. Al ser un habitante del desierto, siempre he tenido una oposición bastante especial durante mi vida en la academia. Los demás nunca podían confiar en mí si no fuera una persona franca. Así que aprendí a hablar un poco y decir solo lo necesario. Es muy posible que desifrar la profecía extrañe algún peligro. Si necesitan a alguien que no dice mentiras, pueden contar conmigo. Ok, vamos con Razor y Rosare dejamos para el final. He pedido a la maestra Lisa que escriba esta carta por mí. Ella escribe mucho mejor que yo. Gracias, maestra. Yo no digo mentiras, yo confío en ti. Si me llames, estaré esperando Razor. Ok, Lisa. Lo voy a haber hecho un poco mejor, pero bueno. Se desagrece el intento. Bueno, esta se copó. Antes de nada, debo dejar algo en claro. No soy una persona que nunca mentiría. Cuando me hicieron esta pregunta, pensé largo y tendido en mi vida pasada y recordé muchas ocasiones en las que mentí. Cuando evito participar en el coro poniendo la excusa de que estoy ocupada, evidentemente se trata de una mentira. También he dicho mentiras oficiosas a veces para darme una alegría, otras veces para quitarme de algún engorro. La mentira más sincera que he dicho, se la dije a Barka. No quiero quedarme en Mostak. Y él también me contestó con una mentira, una mentira que encerraba una propuesta. Con tus habilidades no podrás vivir en otro sitio que no fuera Mostak. Es imposible que yo sea la respuesta a esta pregunta, pero les aconsejo que piensen en qué significa realmente eso de que nunca mentiría. De verdad se trata de no mentir o más bien de no avergar malas intenciones. Es una lástima que no sea la persona que buscan, pero confío en que quienquiera que encaje con el perfil aparecerá para ayudarles. Buena suerte, Rosaria. Bueno, por lo menos. Esto ya lo hemos hecho y nos queda la última. Una leyenda que nunca terminará. A ver. Lisa, click, click, click. Vamos así. Vamos de arriba para abajo. Digo, de abajo para arriba. Click. Creo que una leyenda que nunca termina debe ser un cuento rebosante de esperanza e imaginación. Algo así como un relevo que se pasa internamente a la siguiente persona y que ofrece algo significativo a cada una de ellas. Yo he conseguido mucha fuerza y ánimo gracias a cuentos así. Por lo tanto, esta es mi respuesta. A ver. Vamos con click. Mi mamá escribe a guías de viaje, pero antes tenía amigos que escribían cuentos de hadas. He oído que si alguien se pasa toda la vida escribiendo un cuento de hadas que es mayor, seguro que ese cuento es muy bueno. Espera, espera, espera. Si alguien se pasa toda la vida escribiendo un cuento hasta que es mayor. Ok. Y nos vamos con Lisa. A ver, Lisa, ¿qué me cuentas? Las leyendas son producto de la gente. En ese sentido no hay en este mundo. No en... En ese sentido no hay en este mundo. Leyendas interminables. Solo historias que, lamentablemente, antes concluir algún día. Pero mientras haya buenas historias que perduren en los corazones de quienes las escuchan. Puede decirse que, en cierto sentido, son imperecederas. Al menos esa es la impresión que tengo después de leer todos estos libros. Que todo les vaya bien, queridos Lisa. Ok. Y ya hemos terminado de leer todo. Dejad de leer. Habla con Sakharosa. A ver. ¿Qué hacemos ahora? ¿Para qué lo leo si me logro asume? ¿Para qué leo si me logro asume? Y también, ¿Qué hacemos ahora? Sobre que yo, Amber, te digo, ¿Qué hacemos ahora? O a veces que yo soy una persona que me logro. No me disculpo. No me disculpo. ¿Qué hacemos entonces? Uso o raro si no hay alguien que sepa, no raro. ¿Para qué? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Esa es como me dice no de los sientes. La última vez es planteo que les cuentas de la언z. La demanda escala que le ha enseñado a las palabras de mis amigos en mi familia. La llamada entrega a sus propias Medias y las llamadas de la'ma. Es como me dice que las historias de los consejos se pueden seguir en la mente. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No. No, no. 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 es muy lejos, vamos a esperar que se caiga la barra esta, y vamos, activamos esto primero, vamos con esto, seguramente con la, creo que la era C2, C1, no, con lo cual era, de Yelan podías ir, vamos, el doble de rápido, porque creo que la podías activar, la E la podías activar dos veces, así que obviamente podés recorrer más trayectos, y ahora ya me quedé, metemos esto, que se cargue un poco, ay no me jodas que tengo que ir hacia arriba, tengo que ir hacia arriba, para que, si me caigo ahora mismo estoy, vamos, me voy a morir, o no, ah pues no, no es tan profundo, es aquí, es aquí no, o es arriba, no, es arriba, me la contés, no me la contés, si, voy a tener que escalar todo esto, por querer hacer lo más realista posible, a ver, vamos, poco a poco, no molesten, no molesten, por favor, ok, no quería hacer eso, bueno, ya que estamos, eh, que sigue, que, tenemos que ir para aquel lado, y genial, está lloviendo, a ver, como dije, esto va a tomar su tiempo, ok, perfecto, ponte para este lado, perfecto, llegamos, ahora, un poco más arriba, dime que llegas, dime que llegas, dime que llegas, perfecto, vamos a esperar que terminen de hablar, ya, a ver, la vista es, lámpara, el sol, el sol, sí, la nota de 20, dice que debemos alzar la cabeza y hallar la respuesta en, en el firmamento, el sol, el sol, la nota, eh, también dice, ahora debes recitar el encantamiento, vamos, mira esto, ¿cinemática? ¿qué? ¿Eh? ¿Eh? ¿Darita? ¿Darita, ¿Quién? ¿Pokeme a ir? Sí, ¿No? 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 What the fuck? ¿Qué carajo? ¿Y esto? Nadie se dio cuenta Nadie se dio cuenta Nadie se dio cuenta Nadie se dio cuenta Albedo, mira la inspección a la zona O sea, van albedo, mira la inspección a la zona ¿Qué está haciendo Muna? Albedo, ¿sensei? ¿Qué es lo que está pasando? Sí No, no todo problema No hay niña niña No hay niña No hay niña ¿Qué es lo que está pasando? No, 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 no. No, 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 no. Pero Koso, estamos asegurando que va a haber una segunda vez. Como no sabemos, capaz que erramos a la primera y esto desaparece. No, 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 no. No, no, no. Muna se ha estremecido, ¿pero ha percibido algún gran poder? ¿Para? 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 No, no. No, no tengo certeza. ¿Para? ¿Qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Dependida. ¿Para qué? ¿Para qué? Vamos a ver la respuesta. Sí. ¿Vamos con Mona? Sí. Entendido. Entonces... La primera pregunta es que me responde. ¿No existen? ¡Suscrose! 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 ¿Vamos? ¡Osclose! ¡No me介osé! ¡Y lo damos! Nosotros he estado buscando y para nosotros. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué? 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 Un beso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eso supuestamente, por lo que pude ver, la había leído en Twitter, es la voz que escuchamos al final del capítulo de Totramundo que nos toma en Sumeru. Esa voz que estaba en nuestra cabeza. ¿Ves? Exactamente. ¿Eh? Tal vez fue ella la que habló conmigo cuando investigamos el caso de Jin Jin? Ah, claro, yo le voy, claro. Le tengo que cambiar el nombre. Eh, le había puesto este nombre al Totramundo, pero claro, es lo que yo decía. Sí. No, 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 no. ¿Qué es eso? 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 ¿Cómo se hace? ¿Qué crees? ¿Eh? ¿Y de qué otra forma iba a ser, compañero? Me quiero fijar si no hay nada. No me puedo robar nada, ¿verdad? ¿Ni la lámpara? Sentarse. Bueno, eso es para sentarse. Ok. Su pregunta debe haber un logro para que... No, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, dos, cuatro... O sea, son siete brujas eran. Entonces, pues bueno, toca irnos nomás. Esto, a ver. Estoy intentando de ver... O sea, creo que es más fácil hacer esto, ¿no? Y ya. Seguramente vamos por cincuenta... ¿En serio? Cincuenta minutos, ¿en serio? Bueno, supongo que esta es la parte final. Es increíble. No me di cuenta. Que tardaba tanto. Cincuenta minutos, ¿en serio? O... No. Era muy divertido y muy romántico. Lo sé. Pero... Era diferente a lo que yo esperaba. Lo esperabas. No pensaba que la bendición de la bendición es más grande. Pero... Pero... ¡Ah! ¡No pensé así! Esto no es tu razón. Si lo dijiste, no es por ser un presidente de la Biblia 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 de la Biblia. No, no es porque me lo esperaba. No, no. No, no. No me lo esperaba. Pero no me parece que no me ha gustado. No, no me parece que no me ha gustado. No, 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 no. Quiero ver cómo va el tema del... Ok. De momento puede grabar un poco más, porque no creo que se corte el video por tema de... De falta de espacio. Bueno. ¿Qué pasa? Buena. Buena. No me he educado esto. Claro. bueno no les felices tal vez de eso se trata de la actividad de las flores de viento después de todo la historia llega a su fin todos se despiden pero algo bueno Para las dos me voy fijando por las dudas. Para 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 las dudas. lado no me lo han dado no me lo han dado no parece bueno ya veremos así que nos vamos a dejarlo por aquí como me los míralos míralos vamos a dejarlo por aquí espero que les haya gustado si así dijo un comentario y se puede suscribir al canal y bueno nos vemos en el siguiente vídeo